hola hola chicas bienvenidas al canal mi nombre es lucy hoy chicas les doy la bienvenida a este vídeo súper interesante así que como ya vieron en el título de este vídeo vamos a estar hablando sobre tintas de alcohol claro por madame ram así que las invito que si les interesa se queden y sigan viendo ok chicas comenzando con los colores de esta colección esta colección chicas cuenta con 11 colores y con un tono o una tinta clear que más que nada chicas como lo van a estar viendo en la imagen es una tinta pero que nos ayuda a disolver o hacer que se expanda un poco más la tinta en color entonces ésta también la menciono porque es súper importante chicas que si ustedes van a conseguir algún tono también consigan esta tinta porque nos va a ayudar a hacer el efecto que queramos ahora sí pasando al tutorial voy a estar utilizando como base el tono perfect white que literalmente chicas como el nombre lo dice es un blanco perfecto y la verdad a mí me gusta mucho también como es la apariencia que se ve con una base blanca ok chicas voy a pasar el diseño y voy a estar comenzando con el tono negro que en mi opinión chicas este es el tono básico o el principal para hacer este efecto mármol así que chicas en este punto simplemente lo que ustedes tienen que hacer para hacer este efecto es colocar la tinta sobre la base blanca y una vez que ya colocamos la tinta vamos a hacerla que se expanda o a quitarla dependiendo como ustedes quieran hacer su diseño en este punto ustedes ya son dueñas del diseño dependiendo que tan saturado lo quieren que tan que tantos colores también quieran agregar porque obviamente los colores se pueden mezclar en esta ocasión yo simplemente lo hice con un solo tono para que ustedes vayan viendo cómo es la pigmentación de la tinta y pues la pigmentación es súper súper buena chicas y también el producto que es el clear ink para que nos ayuda a disolverla o hacerla que se expanda un poquito más después de haber hecho eso voy a estar colocando este top coat que también es de madame glam pero me gusta mucho chicas porque no hay que limpiarlo después de curarlo en lámpara y con este lo que voy a hacer es proteger la tinta para que obviamente no se estropee o le pase cualquier cosa hay que protegerla con un top coat así que una vez que lo voy a estar metiendo a la lámpara y así es como queda el resultado final la verdad chicas esto ya es creatividad de cada quien y de gustos así que los voy a dejar con los demás clips de los otros tonos y nos vemos casi al terminar lo que vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.